vayamos al posicionamiento de Gala Montes con Adrián Marcelo. Al parecer Gala había como anunciado que se iba a posicionar con gomita, finalmente no lo hace, lo hace con Adrián, y le dice muchas cosas que se piensan a nivel masivo en este país, que tiene que ver con la misoginia, que tiene que ver con este comportamiento de esta persona, ¿no? Y ayer Adrián Marcelo también jugó la carta de la incongruencia, también jugó la carta de la hipocresía, ¿no? Porque cuando le toca darle réplica, primero es muy contradictorio porque durante el discurso de ella se burla, se ríe, y cuando ya le toca hablar le dice que no la va a atacar y que todo bien y que la admira y que no sé qué, y entonces es muy incongruente porque te estás riendo hace unos segundos de lo que la persona te está diciendo, y de eso es que cuando te toca hablar quieres ganar votos y no te quieres poner como el villano de la historia, no quieres ser ese malo de que la gente no va a votar. Y ahí la que se lleva las palmas, pues es al final, cuando ella le dice, te lo agradezco, pero no te creo nada, ¿no? Sí, sí, remató, remató. Remató. Gala, además, con una elegancia, hay gente que dice, es que actúan. Bueno, es que tienen otros recursos. Ella sabe, por ejemplo, desde que se mueve el cabello, ese es un recurso que una actriz sabe lucir, ¿no? Desde que camina, desde que la entonación, y eso está ya en su ADN. Hay que recordar que esta mujer, hoy de 24 años, empezó siendo una niña actriz. Entonces, imagínense la experiencia que tiene del manejo de la cámara, del manejo de la expresión corporal, de la expresión facial, de la entonación de la voz. Tiene todos estos recursos que ya están dentro de su ser. Entonces, tú no puedes pedirle a alguien que no te hable en esos tonos y que deje de ser lo que es. Ella sí podría ser para muchos una actriz. Pues sí, una gran actriz, pero dentro del reality tiene sus recursos y cada quien los ha llevado. El señor Marcelo lleva su recurso de psicología. Sus cuatro años que estudió psicología los ha aplicado para desequilibrarlos, para cuestionarlos, para hablar del tema de la salud mental con muchísima ligereza, con muchísima burla y utilizándolo como una herramienta de ataque. Porque entonces una actriz o un actor, en el caso de Aras de la Torre, no van a utilizar sus recursos si están dentro de su ser y dentro de su historia. Si este señor usa la psicología para hacer los garras, pues los otros se tendrán que defender. Me encantó Gala, me encantó su posicionamiento. Me parece además que Adrián Marcelo... Yo sí tengo que decir... O sea, a mí Adrián Marcelo... Y perdón por lo que les voy a decir, pero a mí me da asco. Me provoca náusea verlo. Me provoca repulsión. Me provoca que quiero ir al baño a vomitar lo que escuché. Es una persona que con el paso de cada semana... Aunque esto sea un juego... Aunque algunos digan sea humor negro... Pues bueno, su humor negro me repugna. Su personalidad me da asco. Y siento ganas de vomitar cada vez que lo veo en la televisión. Eso es lo que se ha ganado Adrián Marcelo para mí. Ese es mi punto de vista. Ahora dime el tuyo, Edwin. Sí, no, es un ser repugnante. O sea, cada cosa... Es que me pongo yo y digo... ¿Realmente es inteligente o no lo es? Yo no entiendo. Porque sí, muchos se jactan de que tiene una inteligencia sobrehumana... Y que no sé qué por cómo se maneja. Pero de verdad no tiene esa conciencia que está en un programa... Que lo ve todo México, lo ve Latinoamérica. Que aparte tienen cámaras 24-7 y siempre estamos viendo lo que dicen. De verdad no hay conciencia de parte de él... De que todo lo que dicen no va a causar empatía con la gente. Porque cada cosa que dice es un atrastado. O sea, imagínate cuando... ¿Quién fue? Cuando regresó a brillirlo. Fue que hizo el comentario. Sí. De que otra mujer más para maltratar algo así. Y eso cree que es chistoso. Pero ¿en qué punto está el chiste? O sea, me encantaría porque además... No puede estar haciendo... Supuestamente está haciendo todo un chiste. Siempre está haciendo un show. Si no está en un escenario. Él no está en un escenario haciendo stand-up. No está en un bar. No está en un teatro. No está en un auditorio. Con un micrófono y con una audiencia. Este reality no va de eso. Por eso es que la gente hoy por hoy le tiene este rechazo. Sí, se volvió famoso en todo el país. Hoy quien no lo conocía lo conoce. Pero ¿a qué precio? Alex, de repente yo digo... ¿Podría interpretarse o entenderse que todas estas cosas que dice y hace son brotes psicóticos? ¿Verdad? Pues te compro eso. Te voy a decir por qué. Porque a otros stand-upero, a Ricardo O'Farrill, todo mundo lo tundió y lo canceló con ese video. Que primero decían es que es chistoso, pero no es chistoso, pero si es un brote psicótico, pero ¿qué le pasó? Y terminó en una clínica de rehabilitación. Y son personalidades muy parecidas. Muy parecidas. Hay muchas cosas muy similares que comparándolos te hacen mucho sentido. No me sorprendería que en un tiempo no muy lejano, sobre todo después de la abstinencia de Adrián Marcelo, entre comillas, que llegue a pasar lo que le pasó a Ricardo O'Farrill. No me sorprendería. No es normal lo que estamos viendo. No es un comportamiento normal. No somos psicólogos. No estamos diagnosticando, pero estamos dando un punto de vista de lo que vemos en una pantalla, que la pantalla dice mucho. Sí, muchísimo. Y él también dice mucho para hundirse. Sí, cada minuto. Y tal fue esto que les estamos contando, que al finalizar la gala, pues él toma una actitud agresiva hacia Arat de la Torre, ¿no? Y le empieza a decir que, pues que se cuide y que le advierta a su familia que en los próximos programas de los domingos, si él se posiciona frente a Adrián, Adrián va a dar golpes bajos y va a hablar cosas que le van a lastimar a su familia, ¿no? Que les va a doler en el alma. Y se lo dice abiertamente. Primero dice que no es una amenaza y después dice tómalo como quieras, ¿no? Que evidentemente sí es una amenaza porque una amenaza significa que estás avisando algo que vas a hacer en un futuro y que va a hacer algo en contra de esa persona. Por lo tanto, significa una amenaza, ¿no? Hasta medio tonto es para utilizar, según él, sabe utilizar muy bien las palabras, pero yo tengo muchas dudas respecto a eso. El caso es que Arat guarda silencio, habla muy poco, se ve que después de la conversación entra al confesionario y Adrián sabe que se va a ir a quejar. Se vuelve a meter con la salud mental de Arat. Dice que ojalá y le suban la dosis, ¿no? Para que pueda estar bien emocionalmente. Dice que no puede pelear con Galamontes porque no tiene el mismo nivel intelectual. Obviamente, pues porque él considera que al ser mujer, ¿no? Tiene valor, tiene menos valor. Ya lo hemos visto. Él a las mujeres, o sea, si a su propia esposa le dice corriente, si a su propia esposa dice que está fea y que por eso anda con ella. O sea, pues que puede esperar Galamontes, ¿no? Claro. Y bueno, Arat de la Torre sale después del confesionario y aunque hubo una gran cantidad de censura en las transmisiones de la madrugada, se puede ver que Arat de la Torre quiere salir la gala. Lo que dice es que lo que podrían hacer es que en el momento en el que Adrián se posicione frente a Arat de la Torre, quien esté nominado se quite y se hagan a un lado los de Mar y le pidan a la producción que eso ya no suceda porque este señor se ha excedido con su comportamiento, ¿no? Que eso es lo que ella haría y que me parece una gran idea, ¿eh? Aunque su argumento es que todo lo que hace y dice no está fuera del contrato, ¿no? Son cosas, según él, que puede hacer, que son parte de la estrategia, parte del juego. Pero será válido, ¿será válido? Y también me hago una pregunta, ¿qué recurso va a utilizar para hacerle tanto daño a Arat? O sea, los posicionamientos. Ajá, a ver. Esta es mi versión. Esta es mi versión, mi imaginación. Yo considero que una persona que ha tenido una adicción, alcohol, droga, comete muchos errores. Y bajo los efectos de una sustancia cual sea, que no es normal en tu cuerpo, sueles hacer muchas cosas. Sueles hacer cosas que para los demás puede estar mal en cuestión de ética, moral, etc. El señor Arat de la Torre confesó ser un alcohólico que está en el proceso del solo por hoy. Quiero creer que a lo que se va a referir Adrián Marcelo es a algunas anécdotas que se puedan saber del comportamiento de Arat bajo el problema del alcohol, ¿no? Entonces, creo que por ahí va seguramente conociendo. Es que no es tan difícil llegar a la conclusión porque conociendo el comportamiento doble moral que tenemos a veces como sociedad seguramente tiene que ver algo con la sexualidad. No sé, un amante, dos, tres, cinco, diez. No sé si vayas a hablar esto en otra nota, pero no escuchaste lo que Ricardo le dijo a Adrián sobre la psicóloga. A ver. Ajá. Como que Ricardo le dio a entender que la psicóloga es la que les pasa información a ellos, porque dijo la cucu. Ok, que es la que les pasa la información. Y de repente, entonces, ¿será que la psicóloga le ha contado algo de las cosas que Arat le ha dicho a ella en el confesionario? Yo no sé por qué. Miren, tenemos 7400 personas conectadas. Esto, gracias a ustedes, es casi diario. Y esto es en vivo y los videos de nosotros llegan a mucha gente. ¿A qué voy? Por ende, pueden llegar a las manos y a los oídos de la gente de Endemol y a la gente de Televisa, ¿no? Que manejan este programa. Aquí, hace semanas, yo les he venido diciendo exactamente que la psicóloga de este programa no tiene ética. Que la psicóloga de la casa de los famosos, que ha estado en varias temporadas, ha revelado diagnósticos privados, historias privadas de los participantes, ¿sí? Endemol o no nos quiere escuchar o no nos cree. Tienen al enemigo en casa. Lo han tenido durante varias temporadas. La psicóloga de la casa de los famosos es soplona. Vengo desde hace meses diciéndolo. Lo que me acabas de decir, reconfirmaría esta situación. Esta mujer no tiene ética. No está mujer. Porque Ricardo, perdón que te interrumpa, Ricardo mencionó datos. Que él sabe que, como juega, las cosas que dice, las cosas que hace, no están causando una situación positiva afuera, sobre su imagen. O sea, él es consciente ya. Y aparte, Adrián habla de estos clipsitos, dice, donde no queda tan bien él por las cosas que hace ahí adentro. Esta psicóloga, esta señora, ha dado a la producción muchas veces información que solo tendría que quedarse bajo lo profesional. ¿Por qué? Porque la psicóloga que está ahí es por este experimento mental y social que ellos viven. Por esos momentos de ansiedad, crisis que puedan vivir. Ella es un gran recurso de ayuda para cuando ella les empieza a dar este, quiero salirme, quiero irme, no, ya no soporto. Entonces puede ser solo una crisis de ansiedad y ella ayuda a estabilizar. Pero ella lo que hace, igual que el señor Adrián Marcelo, utilizando la psicología, que es una cuestión de ciencia, evidentemente. Ella sí los manipula, ella sí dice los diagnósticos a la producción para que sean usados en su contra. Y por lo que ahora entiendo, entonces la psicóloga usa información de los otros participantes para decírselos a los que están en la contraparte, lo cual es todavía peor. La invitación, mira, yo no te digo, es que yo no sé si no le llega el mensaje o se están haciendo pendejos, pero ya lo saben. Se están haciendo, se están haciendo, amigos. Ya esta cuestión de la psicóloga ya lo saben, ya lo hemos dicho. Entonces, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? Esa señora es el enemigo en casa. Punto. ¿No? De los participantes, te voy a decir de los participantes, porque para la producción le conviene. Sabes que toda esta polémica genera conversación, genera, como te vuelvo a repetir, estas reuniones. Ella es la amiga de la producción y la enemiga de los participantes. Ahora, Arat, vámonos al punto de Arat. A mí me parece que está en una línea que está a punto de pasar. Cuando una persona dice, ya me voy, la primera vez te causa un impacto, intentas convencer. La segunda dices, ahí va de nuevo. Y la tercera puede ser ya aburrido para la audiencia. O sea, el público que ve la Casa de los Famosos puede hartarse de este sentimiento de Arat, de constantemente querer salir, porque también son recursos que se agotan. Claro. Cae mucho en esta cuestión de sobrevictimización, podría decirlo así. Acuérdate que antes de la semana pasada, antes de este episodio, cuando él colapsa en el Zoom. Antes de eso, Arat de la Torre y todo el equipo Mar tenían a todo el mundo a favor. Y sí se notó en redes sociales un ligero cambio, no tan representativo, pero sí un cambio de la gente que empezó a decir, es que es actor, es que no le estoy creyendo, es que no se está manipulando, es que porque está de llorón, es que se aguante, ta, ta, ta. Entonces, aguas, porque sí está en una línea en la que la gente puede decir, pues ya que se largue, como dicen en la familia peluche, ¿no? Que se largue. De hecho, de hecho, anoche este Mayito fue como que dio a entender, ¿no? Ya como que el juego al final es individual. Yo me aparto. Sí, como que Mario, es que Mario pasó por lo peor, mira. O sea, aquí están encerrados, pero Mario estuvo encerrado con criminales. Mario estuvo encerrado con mala comida. Aquí tienen fiestas cada cinco minutos, tienen comida, tienen Coca-Cola y helados por doquier, por toda la casa, aunque tengan mal presupuesto. Están con un sueldo, saben que están con una gran exposición y que lo van a capitalizar al salir. De hecho, Reinaldo López, el productor, ya dijo que vienen sorpresas con Mario Yaratz. O sea, les van a proponer un programa de televisión de comedia. Reinaldo López es el productor de programas de comedia de televisión como Laura Pico. Entonces, van a venir cosas. Es decir, tampoco es que estamos viendo que están en un sufrimiento encadenados. O sea, tampoco, no, no exageremos, ¿no? En ese sentido, me refiero a verlos como las víctimas de México. Tampoco, o sea, vamos, vamos yendo en esa parte. Tampoco podemos ser así de que es que no. Y sabes algo también, yo creo que de parte de ellos ya hay conciencia que el equipo está siendo apoyado y ellos ya han visto, o sea, ediciones anteriores y saben que la gente cuando dice apoyar un equipo, ahí están, a no ser que la ríen y cometan algún error, pero si no, ahí los tienen fieles apoyándolos, defendiéndoles, creyéndoles que es lo más importante. Y entonces, yo creo que ya hay conciencia de eso hasta la fecha. Ya son cinco contra cuatro. Que no se confíen, porque entonces ahí puede haber un revés y una sorpresa que no les va a gustar. Exactamente. Oye, tenemos un super chat en la pantalla. El triunfador soy. Adrián es lobo adicto, ese disfrazado de oveja. Pero de oveja ya solo le queda el dedo meñique del pie. Está bueno el comentario. Oye, la encuesta. Vamos con la encuesta. La encuesta. Ay, sí, tenemos encuesta ya. Ya te digo. A ver, a ver. Mientras hay otro chat también, mira. Ahí está. Él demasiado. Adrián no sabe nada de Arad, pero ya vio que cada que lo amenaza lo desestabiliza, porque su punto débil es la familia. Como psicólogo de ahí se agarró. Pues es que él dijo, me les voy a meter en la mente. Y lo logró. Y lo logró, por lo menos con Arad, ¿no? Mira, no me aparece la encuesta aquí. Ay, déjame. Ay, donde está mi celular? Sí, no, no sé por qué. Porque. A ver, otro comentario. Dice, ah, ya que se vaya. Queda como un cobarde, dice Silvio Santos. ¿Quién Arad de la Torre? Ah, mira, dice. ¿Crees que Arad de la Torre corre peligro con Adrián Marcelo? El 78% de la gente que ha votado, que son casi 6,000 votos. Muchas gracias. Este 78% y el 22% dice que no, que Arad de la Torre no corre peligro con Adrián Marcelo. Vámonos porque hay más. A ver, el tema de Adrián Marcelo va mucho más allá. Hubo algo mucho más fuerte, por lo cual puede haber una demanda. Hay una indicación a la producción de analizar la expulsión. La historia es contra una de las mujeres que está dentro de la casa de los famosos. La historia completa en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Les vamos a dejar el cuadrito aquí. Vénganse para acá y los de Facebook vuelvan a entrar. Regresamos. Regresamos.